Este es Ilúo de Ciri TV para el Dontero, hoy lunes 27 de julio de 2020, estamos en el día número 456 de los trabajos acá en el CD y Cura Campanana de Javier Retería y están entrando pues algunos mobiliarios en este día número 456. Un trabajador está ya trabajando en la jardinería, otro trata de abrir la puerta para entrar estos elementos a este nuevo CD y Cuna de Campanana de Javier Retería. El flaco de la sirena, el diarte, comienza pues a dotar el CD y Cuna de Campanana de Javier Retería, parece que no saben por dónde abrir la puerta. Ahí llega uno de los ingenieros en el día número 456 de los trabajos y ya de dotación de este CD y Cuna de Campanana de Javier Retería. Acá en la Comunidad de Javier Retería, acá en la Comunidad de Javier Retería, acá en la Comunidad de Javier Retería. No pueden abrir la puerta. Sí, lo voy a decir, para nosotros 456 días de trabajo aquí en el antiguo control de la Grisa Rando de Javier Retería. Y también inicia pues la entrada de la dotación de los elementos que serán utilizados ya el próximo año porque este año con pandemia va a ser muy difícil. Como siempre pasan estas cosas institucionales, no aparecen las llaves por ningún lado, así fue cuando estaban tumbando las ramas de estos árboles para darle visibilidad a las cámaras, tampoco pudieron entrar. Bueno, ahí abrieron ya la puerta. Bueno, esa fue la dotación del CDI, Cuna de Campanana de Javier Retería. Hoy en el día número 456 de los trabajos aquí en este futuro CDI, Cuna de Campanana de Javier Retería. La dotación para la parte administrativa y todo lo que tiene que ver con los niños aquí en este CDI, Cuna de Campanana de Javier Retería. Hoy en el día número 456 de los trabajos aquí en este CDI, Cuna de Campanana de Javier Retería. ¡Gracias! 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 Gracias.